Música Hola amigos, soy Eros39 y en este vídeo vamos a ver cómo cambiar Unity y el cómpiz en Ubuntu en las distribuciones 12.10 y 13.04. Son las que soportan esto que os voy a comentar. ¿Alguna vez has podido preguntarte cómo se puede restablecer Unity y volver a la configuración de cómpiz por defecto? Puede ser que después de muchas customizaciones o transformaciones Unity se nos haya ido un poco de las manos y no funcione como desearíamos y quisiéramos recuperar Unity virgen, por decirlo de alguna manera, y retornar a como estaba cuando lo instalamos. Pues esto se puede hacer de una manera muy fácil. Siempre que tengamos la suficiente confianza en la línea de comandos encontraremos que es una cosa bastante fácil de hacer. Tanto Unity como su gestor de ventanas cómpiz se puede ajustar a sus valores predeterminados con un solo comando o dos. ¿Por qué resetear Unity? Antes de entrar a mostrar cómo restablecer, echemos un vistazo a algunas de las razones por qué es posible que tengamos que hacerlo. Por ejemplo, es posible que tengamos la sensación de un nuevo comienzo pero sin el bagaje de un verdadero nuevo comienzo. Es posible que haya ajustado la configuración del sistema, intencionadamente o no, y ahora quieran volver a la original o que estemos experimentando problemas y queremos ver si los ajustes son los culpables. Lo que un reinicio hace y no hace. La palabra reset suena horrible, pero en este caso no lo es. Restablecimiento de la unidad, el restablecimiento de Unity solo afecta a los siguientes campos. El número de áreas de trabajo, que por defectos es 2x2. Este es por defecto las áreas de trabajo. Pero si instalamos CompiConfig, podemos modificar esos valores y si queremos volver a esa restauración, pues con esto que os voy a comentar lo podremos hacer. El lanzador, el tamaño, comportamiento y animaciones también. El multimonitor de complementos. Los atajos para el HUD, SPREAD, ventanas, ALT, TAP, etc. Los atajos de teclado, volver a su configuración original. Y las animaciones y efectos del Compi. Esto no afectará a los archivos, aplicaciones o cualquier otra cosa que no estén directamente controlados por Compi o el plugin de Unity. Esto significa que los cambios hechos en los indicadores, tales como listas blancas de la bandeja del sistema o listas negras menú de sonido, también se verán afectados. Vamos a ver por fin cómo restablecer Unity en Ubuntu 12.10 y 13.04. En Ubuntu 12.04, restaurar el escritorio de Ubuntu requiere la ejecución de un comando, Unity Reset. Vamos a abrir un terminal. Requiere en la 12.10 este comando, Unity Reset. Esto se retiró en Ubuntu 12.10 y por supuesto en la 13.04 tampoco está. Entonces lo único que tenéis que hacer es instalarlo porque vienen los repositorios de Ubuntu quien tenga la 12.04. Quien tenga la 12.10 o la 13.04 como yo, pues para obtener la configuración del escritorio de Unity y volver al comportamiento original, lo que se llama marca Spanky, y aquí tenemos que hacer un par de cosas. El primer paso sobre Unity Compiz, el gestor de ventanas que tiene Unity en su poder almacena su configuración en un sistema de configuración llamado D-Conf. D-Conf se puede instalar perfectamente desde el centro de software de Ubuntu. Es este programa, editor de D-Conf, que yo ya lo tengo instalado. Para ello, edite directamente su base de datos de configuración completa. Una vez que lo tenemos instalado desde el terminal, abrimos el terminal y en un terminal hay que ejecutar el siguiente comando para restablecer las aniversidades. El siguiente paso es salir de la sesión de escritorio y de regreso a Unity para que los cambios surtan efecto. Hay que cerrar la sesión y volver a Unity. A continuación, el siguiente paso para actualizar el lanzador con el conjunto predeterminado de iconos hay que ejecutar lo siguiente en el terminal. Unity Espacio Doble guión, perdón Reset Guión Icons Este comando reinicia Unity de inmediato que va desde el terminal Luego se cierra el terminal Si le damos a Enter Como veis Reinicia Unity A mi lo único que ha hecho es volver a ponerme los de LibreOffice porque yo no tenía ningún cambio hecho más Y lo que tenemos que hacer es cerrar el terminal una vez hecho esto Se reinicia Unity con las opciones por efecto Me dice que tengo una actualización, la voy a hacer Y desde este instante tendremos Unity como al principio de haber instalado la distribución ¿De acuerdo? Pues de esta forma sencilla si nos hemos enrevesado de alguna manera en customizaciones o implementaciones que afectasen a Unity a su configuración y queremos volver a tener la que teníamos por inicio pues con esta sencilla forma lo podemos hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!